Bienvenidos a la segunda temporada de Mi Barrio Cuenta, el espacio donde contamos historias de ciudad con los medios y procesos de comunicación comunitaria de la ciudad. Este año vamos a tener algunos cambios, como por ejemplo, ya no voy a estar sola. Encontré una excelente compañera, ella es Dayara Palacio, quien me va a acompañar desde hoy en el programa. Dayara, bienvenida. Gracias, pero me siento supremamente feliz de hacer parte de esta nueva temporada y sobre todo de este gran equipo de Mi Barrio Cuenta, pero empecemos. Les cuento que estuvimos en el extremo nororiental de la ciudad, en el lugar donde se encuentran los municipios de Bello, Guarne y Medellín. Y allí nos encontramos una emisora comunitaria de Radio Parlante, donde los niños y las niñas son los protagonistas. Y en nuestra sección, el tutorial, Dani Rocío Salamanca nos va a explicar cómo se hace la emisora comunitaria tubos en Granizal. Es una emisora que está funcionando gracias al esfuerzo y al trabajo de niños y niñas que viven en la vereda. Esta iniciativa surge de los líderes comunitarios quienes comienzan a perifonear servicios sociales, pero ven la necesidad de no solamente hablar desde estos servicios, sino cómo complementar desde la música y desde diferentes contenidos programas interesantes que ayuden a contribuir a la formación de la comunidad. Vamos a grabar dos créditos. ¿Listo? Porque se puede repetir la misma historia del Plan Colombia. Dentro de lo que hacemos es reunirnos y los niños van contando sobre las necesidades que hay y que es importante comentar. Entonces tenemos unos audiocuentos, cuentos creados por ellos mismos. Cuando ellos ya tienen el cuento listo, me lo pasan a mí como profesional. Hago esos cuentos libretos con diferentes personajes de manera que ellos puedan actuar y personificar cada uno de los personajes que ellos tienen. ¡Ah! 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 Primero, bueno, entramos a las instalaciones, ya cada uno tiene su rol de trabajo. Ubicamos en cada una de las piañas los micrófonos, ya prendemos la cabina de sonido y ellos en algunos casos tienen ya listos sus libretos y simplemente hacemos un repaso previo para poder saber sobre personificación. Grabamos. Cuando ellos han hecho los cuentos, yo hago la construcción de los libretos para ellos poderlos tener mejor organizados. Luego de que grabamos, entonces ya me corresponde a mí, como la formadora de apoyo, hacer la respectiva grabación y la edición del mismo. Y ya nos vamos reuniendo por los diferentes sectores y de esta manera nos escuchan en Manantiales o nos escuchan en El Pinar y en los diferentes sitios. Este año queremos innovar también en la vereda y hacer un Radio Nómada, que es la radio que se mueve con los niños por el barrio, haciendo los programas desde los lugares donde están las noticias y donde están los temas que la gente quiere trabajar. Le queremos decir a los adultos cómo hacemos la paz en la casa. Yo hago la paz en mi casa, no peleando, no diciendo groserías. Yo hago la paz en mi casa, siendo honesto con mi familia, compartiendo con todos los que hay en mi casa. No importa si sean de otros lugares, pero tengo que convivir con todos. Otra de las novedades en esta nueva temporada de Mi Barrio Cuenta es que aumentamos cuatro secciones y cambiamos una. Nuestra sección Así Producimos fue modificada para que los colectivos audiovisuales de la ciudad participen en la producción y realización de este segmento del programa. Esto significa que ellos escogen el tema y así mismo con sus propios medios realizan y producen esta sección. Hoy invitamos al Full Producciones, realizadores del documental Operación Mariscal 14 años después, nominados a los premios India Catalina 2017. Full Producciones lleva aproximadamente 10 años de trabajar en la Comuna 13. Nació después de un proceso de antenas parabólicas, canales de las parabólicas. Cuando se da el cierre de todas esas parabólicas porque lo absorben esas empresas grandes, no se quiso dejar la idea ahí, sino que se organizó un colectivo de comunicaciones que albergará niños, jóvenes y adultos que les engomara el tema de la audiovisual. Y desde eso venimos trabajando el tema audiovisual con un gran contenido social donde hemos tenido como apuestas la reivindicación de derechos de las comunidades, el resaltar liderazgos positivos de la Comuna 13 y una apuesta muy decidida de hacer un acompañamiento a las víctimas del conflicto armado de la Comuna 13. Yo creo que ha sido fundamental eso. Creo que hemos tenido cierta empatía con ese trabajo social de visibilizar y de contar la otra historia de la Comuna 13. La Comuna 13 es muy conocida por el conflicto armado, pero solo ha sido contada por un lado, por los grandes medios masivos o por lo que cuenta el Estado. Pero pocas veces se le ha dado la voz a los habitantes, a las víctimas que vivieron el conflicto armado y que vivieron ese operar del Estado. Entonces nosotros queremos darle voz y hemos querido contar la historia, la verdadera historia de lo que ha pasado en la Comuna 13. Yo creo que fui como proceso comunitario de comunicación en la ciudad, se está empezando a visibilizar como un proceso serio, como un proceso profundo, como un proceso que tiene contenidos con una alta dosis de gente, de personajes. FUL es un espacio que le da voz a la gente que hace invisibilizada y que ha sido silenciada durante toda la historia de la Comuna 13. FUL es un proceso, no sé si suena petulante, pero puede ser un proceso a seguir o a tener como ejemplo, porque hemos tratado de generar contenidos de importancia para la ciudad, contenidos que van muy ligados a lo que vivió la Comuna en el tema de reconstrucción del conflicto armado, de la verdad del conflicto armado, pero también apostándole a lo que nos espera como posconflicto, como sociedad, como un grupo que hace televisión, pero a la vez también tiene procesos donde niños y jóvenes ven la comunicación como una opción de vida y tratamos de arrebatarlos de esa guerra o ese conflicto armado que aún se vive en la ciudad. Me resta invitarlos al quinto festival de cine y video de la Comuna 13, La Otra Historia. Seguimos con ese hilo de que las víctimas cuenten su historia y que sean las que narren lo que pasó en la Comuna 13. Y dos, yo creo que tiene una clave esencial, es que pusimos a los periodistas, el curio del conflicto armado y el curión o mariscal a que contaran la historia. O sea, pasamos al periodista detrás de cámaras, frente a cámaras y ellos contar lo que vivieron y cuáles fueron esos sentimientos, porque muchas veces el periodista cuenta su historia, pero la cuenta también a través de una persona totalmente objetiva, que no se mete en el conflicto. Aquí quisimos que el periodista contara desde lo que vivió, de lo que sintió, lo que fue la operación mariscal. Entonces, yo creo que es una visión muy importante y la pieza se convierte muy clave, porque es el reportero gráfico, Henry Judelo, que cuenta lo que él retractó y lo que cuenta y que queda en la memoria. Y Capeto, que también le tocó vivir todo ese proceso de violencia en las ciudades. Y es como él cuenta y nos cuenta lo que vivió y cuáles fueron sus impresiones frente a lo que fue mariscal y lo que fueron más de 10 operaciones en el 2002, que se dio en la Comuna 13. El Estado hacía presencia en las calles, pero no era la presencia estatal que tantos años atrás habían reclamado las comunidades olvidadas de este lugar, de la ciudad. Por ahora, hacemos una pausa, unos mensajes institucionales, pero cuando volvamos tendremos a Ana Isabel Rivera, la ganadora del Premio de Periodismo Comunitario, Alcaldía de Medellín. Ana Isabel Rivera fue la ganadora del Premio de Periodismo Comunitario, Alcaldía de Medellín 2016. Sus amigos la describen como una mujer perseverante, optimista y muy comprometida con lo social. Antes que cualquier cosa soy madre de un adolescente de 20 años, pues ya no es tan adolescente, pero y de una linda perra que tiene ocho, que vive conmigo desde que estaba pequeña. Me gustan los gatos, amo la salsa, amo bailar. Fui hija única, entonces nunca tuve hermanos, ni la mayor, ni la menor, ni la del medio, sola completamente. Entonces los amigos han sido como ese pilar fundamental. Los hermanos que la vida no me dio, me los dio en amigos y como los amigos tienen la bonita fortuna de ser escogidos por uno, que los que se quedan son los que uno escoge, entonces creo que los que tengo son los que son. El gran gusto del periodismo es poder hablar con personas distintas todos los días, hablar de temas diferentes todos los días. Hoy podemos estar hablando de un aguacero como el de ayer o mañana podemos estar hablando con alguien que tenga problemas de acueducto o con alguien que tenga una dificultad con un animal maltratado. Eso es lo mágico del periodismo, poder hablar con muchas personas, todas muy distintas y de temas muy diferentes. Entonces está uno constantemente aprendiendo. He tenido la oportunidad de estar con Ana Isabel desde hace más o menos 10 años y en todo ese proceso le he visto cómo ha trabajado permanentemente por Viviendo Santa Elena. Ese es como su otro hijo, ese es su proyecto de vida. El periódico en la época en que él lo arrancó y la forma en que lo fue creciendo siempre ha sido desde el amor, desde las ganas de hacer cosas bonitas, desde las ganas de crecer y sacar adelante una región. Por algún momento tuvo que parar y era como que le faltaba algo, estaba como incompleta. Cuando Anita volvió a empezar, le volvió la vida y volvió a arrancar con su proyecto, con su periódico y ese premio que le dieron hace poco, que le dieron el año pasado definitivamente es un reconocimiento de una mujer que le ha entregado todo. O sea, ella ha hecho lo que ha tenido que hacer para sacar su periódico adelante, ahora su versión web, pero que ha puesto todo el amor, todo el empeño, todos sus valores y que muestra lo que ella es a través de las páginas y a través de todo lo que hace en el día a día. Para mí Ana Isabel Rivera es una profesional entregada al oficio, yo creo que resume lo que es la pasión del periodismo con responsabilidad, con ética, con recursividad y con una entrega casi que inimaginable como hacia la importancia de lo comunitario, del entorno y de saber entregar la información a los, digamos, al público del medio en el que esté trabajando. Ana se pone como en la piel de la gente, sobre todo de la gente que no tiene esa voz y se apodera de esa posición y la defiende y a veces puede ser un poco obstinada e incómoda para muchas otras personas o para muchas otras instituciones, pero yo creo que ese ha sido el periodismo que haya la caracterizado y el que, a mi modo de ver, la ha hecho exitosa. Esta sección tiene como propósito mostrar los nuevos procesos de comunicación que comienzan a ser reconocidos en el territorio. Nos encontramos con un semillero de periodismo con niños y niñas de diferentes sectores de la Comuna 11. Esto es Mi Cuadra Cuenta. Hola, mi nombre es Andrea, mi nombre es Nicole, mi nombre es Isabela y mi nombre es Valentina. Y hoy vamos a hablar sobre una youtuber llamada Lima. Ella juega con sus mejores amigos. Nos dimos a la tarea de motivar las comunidades en lo que es el proceso de comunicaciones para ver si hacemos una transferencia generacional que apoye bastante lo que es las comunicaciones comunitarias. En este proceso, el año pasado, en octubre de 2016, hicimos una convocatoria abierta en los 15 barrios de la comuna para un semillero de audiovisuales con 20 niños. La convocatoria tuvo buena respuesta y en el grupo tuvimos 25 niños y niñas entre los 10 y los 14 años. Trabajamos un semillero con una intensidad de 28 horas donde había parte teórica y parte práctica. La parte teórica era sobre lo que era la creación de audiovisuales, sobre el proceso que había que hacer para el audiovisual, un guión, las tomas fotográficas, la decoración del set. Los niños estuvieron muy entusiasmados y realizamos tres cápsulas que fueron emitidas en diferentes medios. Hola a todos, me llamo Manuela y yo Isabela y somos reporteritas de la comuna 11. Hoy conversaremos sobre... esperamos en que lo vamos a hacer un sábado cada 15 días con una intensidad de dos horas. Los niños tienen muchas inquietudes y tienen mucha necesidad de estar manifestando lo que hacen y hemos visto que hay muy buena respuesta y es muy bonito. Queremos que toda la comunidad participe en estos procesos. Muchas gracias, volvemos a estudio. Damos paso a María José, que ella nos va a explicar el número 2. Hola María José, hola. Me parece súper interesante que ellos estén como estar pendientes de todo lo que pasa en su barrio, en su comuna, poco a poco. O sea, ellos como tan pequeños no se dan cuenta de qué es lo que está pasando y poco a poco viendo las noticias, entonces se van interesando, ve qué pasó allí y más que todo empezando desde su colegio Mater Dei, en su barrio San Joaquín y en la comuna toda que es Laureles Estadio, la comuna. Hola, mi nombre es Andrea Maye González y estoy en sexto grado en el colegio Mater Dei. A mí me gusta mucho estar en este semillero porque es que me ayuda bastante a soltarme y hacer mucho mejor con las cámaras. Me gusta mucho hacer entrevistas para saber la opinión de la gente y así expresarla a las otras personas para informarlas mejor. Quienes estén interesados se pueden comunicar con nosotros en La Once Radio. Para comunicarse hay varias maneras. Primero, nos pueden escribir al correo electrónico laonceradioc11.com Nos pueden escribir al WhatsApp que es el 316-874-3705 o nos pueden contactar a través de la página web de la emisora para que nos escuchen y miren lo que hacemos. La página web es laonceradio.fm Ahí escuchan la emisora que es virtual y solamente la podemos hacer a través de internet. De todas formas, estamos abiertos a la comunidad, a todos los espacios. Los líderes comunitarios de la ciudad que nos escuchen y quieran que les ayudemos con estos procesos, también nos pueden contactar en los mismos teléfonos. Y somos nosotros las reporteritas de La Comunidad Hoy. ¡Chao! Vamos a un corte y al regresar tendremos el video de una campaña realizado contra la trata de personas aquí en la Comuna 5 Castilla. Para rodando nuestra siguiente sección traemos un comercial contra la trata de personas realizado por Barrio Adentro. Consuelo Adentro Consuelo Adentro Hola, mi nombre es Juan Aristizábal, realizador y productor audiovisual y de cine, hago parte de la productora Barrio Adentro y además estamos articulados con Espacio NOV y la Asociación Cultural Tarmac, donde estamos en estos momentos. Hoy queremos presentarles un video muy importante porque es una campaña, es como el audiovisual puede llegar a difundir, promocionar los derechos humanos y es una campaña sobre la trata de personas. Mírelo, compártalo, porque realmente sensibiliza. Muchas gracias. 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 Y llegamos a la parte del programa que no me gusta. La despedida. Por ahí dicen que lo bueno no dura veros, pero lo importante es que el domingo nos podemos volver a encontrar en la repetición a las 4 y 30. cuenta. Y nos vemos el próximo miércoles a las 5 y media con más historias de ciudad aquí en mi barrio cuenta por Telemedellín. Aquí te ves. Gracias. 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 Gracias.